Amigos y amigas riobravenses, en los últimos días hemos visto con preocupación que el brote de contagios de COVID-19 ha ido a un aumento en Río Bravo, teniendo actualmente al día de hoy 201 casos positivos. Quiero informarles que ante el aumento de casos de coronavirus en nuestra vecina ciudad de Reynosa, se acordó por el Comité de Seguridad en Salud suspender las actividades no esenciales. A fin de no vernos en las mismas circunstancias, es necesario tomar medidas drásticas para combatir la propagación del COVID-19. El día de ayer recibí una petición de la doctora San Juanita González Villarreal, novena regidora del ayuntamiento, en donde me solicita regresar a las guardias mínimas de atención en la presidencia, a las personas más vulnerables. Quiero decirles que ha acordado con los miembros del Honorable Cabildo, generar una ventanilla única de atención a trámites al público en general y adelantar el periodo vacacional del personal adscrito al ayuntamiento. El objetivo es prevenir un brote de contagio entre mis colaboradores y sus familiares. Por lo tanto, pido de la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes que esto puede ocasionar en la atención a los servicios básicos, como son limpieza pública, bacheo y recolección de basura, ya que no estaremos contando con el 100% del personal. Sin embargo, los servicios esenciales estarán laborando ininterrumpidamente, como son protección civil, seguridad pública y tránsito municipal. El Republicano Ayuntamiento, por mi parte, estará reforzando las medidas de prevención que ya iniciamos hace unas semanas y estaré aplicando las acciones que logren mantener la salud de nuestras familias. Tenemos que continuar, primero, con el uso obligatorio del cubrebocas en cualquier lugar público. Segundo, el cierre de destinos turísticos y esparcimiento. Tercero, la aplicación del programa Hoy no circula. Cuarto, dos pasajeros límite por vehículo que circulen en nuestras calles. Cinco, la colocación de filtros en los cruces internacionales de la Villa de Nuevo Progreso y Progreso y Río Bravo Dona. A los sectores empresariales, pequeños y medianos empresarios, tianguistas, entre otros, agradezco su comprensión, esfuerzo y, sobre todo, sacrificio que han realizado para quedarse en casa. Quiero informar sobre el fallecimiento de un cercano colaborador y amigo, quien el día de hoy perdió la batalla contra esta enfermedad. Mi eterno agradecimiento a él y a su familia. Quiero expresarles mis más sinceras condolencias por tan lamentable pérdida. Llegó el momento de unirnos para eliminar la cadena de contagios del COVID-19, de actuar con responsabilidad con nuestras familias y con las personas que más lo necesitan. Estoy convencido que juntos protegeremos la salud en Río Bravo. Que Dios nos cuide y proteja a nuestras familias. Muchas gracias.